queremos hablar un poco sobre las mujeres en el sector de las tics y queremos sumar esfuerzos para trabajar trabajar en pro de una diversidad de género en este segmento mi nombre es karen osorio en esto es la universidad del norte con temas y ahora mismo como consultora en tecnología de la información estoy trabajando actualmente en una multinacional llamada igual es una multinacional británica y digamos que estoy en la práctica de servicios financieros todas las experiencias que yo he recolectado está en el área de procesos y está en el área de tecnología he participado en diferentes proyectos de estrategia en ti gestión en ti en algunas digamos tecnologías emergentes como lo son rp a bodega de datos actualización de datos y entre otros podría decir que todos los proyectos en los que he participado pues han sido bastante buenos me han gustado me han llamado la atención pero digamos que mi punto favorito está en lo que es la gestión de proyectos y la estrategia en ti a veces uno pregunta no y uno comienza a llenarse pues de comentarios simplemente por cultura general y ahí yo creo que tres pilares importantes de esta pregunta el por qué las las mujeres no están muy relacionadas con las tics o con ingeniería de sistemas o con ingeniería en general yo podría decir que primero la influencia cultural segundo ven la carrera de una forma como si fuera compleja o difícil y por ende se considera aburrida y tercero está el desconocimiento que nos dice que sistemas es prácticamente solo programación entonces digamos que si unimos esos tres pilares se hace un peso importante y además como tú decías el estudio en el que dicen que somos minoría la universidad de Stanford nos dice que una mujer no no toma carreras en donde ella se siente minoría entonces tras que uno se siente minoría en este tipo de carreras está el que dirán que es una carrera de hombres está el miedo a no verse femeninas está todo el pensamiento de que no tienen que ser mejor dicho el más inteligente del mundo y esos son pilares que hay que trabajar que hay que trabajar y con una buena digamos culturización al respecto desde desde los niños desde niños eso yo digo que esa curva se puede aplanar digamos que la educación de nuestros padres nos permitió sentirnos seguras de que las ciencias y la ingeniería no estoy diciendo que ellos dijeran pues desde chiquitas ingenierías ciencias no pero digamos que nos dio esa esa confianza mi mamá siempre ha sido digamos una mujer muy fuerte muy ejemplar entonces como que no existe el miedo al fracaso más bien te instruyó en que siempre se puede dar un poco más en que siempre hay segundas oportunidades y cuando uno quiere algo uno lucha por él en nuestro caso particular se debe a que nuestro nuestro padre fue inclinado siempre a la ingeniería ingeniería de sistemas y digamos que desde pequeñas siempre tuvimos ese acercamiento a las computadoras como ese acercamiento a nos llamó la atención las cosas futuristas entonces digamos que yo yo creía que puedo decir que todo se basa en esa educación que nos está recibiendo cuando varias capacidades se unen hay de pronto más reconocimiento de detalles de pronto más organización se pueden dar cuenta de cuál puede ser la solución que sea digamos mejor para para una problemática en específico entonces yo podría decir que que la diversidad es algo o sea bastante importante en toda una organización bueno yo en mi época de estudiante pues digamos que yo cada persona tiene su forma de ser yo siempre he sido muy extrovertida entonces que puedo acordarme yo de esa época yo diría que dos cosas puntuales yo hice parte del comité cuando el del comité del departamento cuando era c6 comité científico estudiantil de ingeniería de sistemas y uno lo escuchaba y decía este ok no no quiero entrar ahí o sea no llamaba la atención para ser claros entonces dijimos como equipo hagamos una estrategia para llamar la atención comenzamos cambiando el nombre de c6 a lo que hoy es innova buscamos este llenar el departamento de dispositivos nuevos entonces se adquirió la impresora 3d se adquirieron las óculos varios celulares de alta dama entonces nuestra invitación era estos dispositivos de pronto no son muy accesibles porque son costosos nosotros se los damos hagan parte de nuestro equipo aquí hablamos hacemos vida social de pronto nos comemos alguna merienda y las cosas cambiaron de 30 miembros que tenía hace 6 que era lo máximo cambiamos y llegamos y no estoy mal a los 70 65 miembros de un centro para otro y este cambio digamos que esta inauguración de innova se realizó durante un año entonces todo es un proceso y dijimos que podemos hacer para llamar la atención de más estudiantes que podemos hacer para que entren más personas a la carrera en este caso ingeniería de sistemas ah bueno un dato importante de innova es que antes cuando era c6 siempre era digamos pura gente de ingeniería de sistemas cuando se convirtió en innova llamaba la atención de ingenieros industriales de ingenieros electrónicos de ingeniería eléctrica entonces digamos que eso es algo muy importante porque es un es reflejo de que todos podemos hacer parte de una comunidad y volviendo al tema anterior entonces dijimos que estrategia podemos utilizar para llamar la atención de más estudiantes conmigo o sea mi promoción la vez que yo ingresé a la universidad éramos como 40 personas entonces nosotros dijimos bueno vamos a adueñar las chicas karen cuando te ingresaste unas 6 pero de mi promoción con tres ok bueno entonces dijimos que estrategia podemos utilizar para para llamar la atención de más estudiantes en fin nos adueñamos de la feria pop en el sentido pues de nuestro estante lo hicimos mucho más en didáctico y trajimos todas esas cosas que las personas solo piensan ahí es programar y es un y es un código y entonces no nosotros mostramos todo lo que podíamos hacer este recuerdo que mi compañero roberto daza había implementado y creado una mano robótica era una mano como hecha en la impresora 3d de ese material plástico y este con el arduino uno pues hacía los gestos de la mano y el robot de la mano robótica pues obviamente hacía lo que lograba tomar con los sensores entonces eso fue un boom además de que fuimos nosotras la mujer es la que atendimos claramente con la ayuda de los hombres espero habían varias mujeres las que llevamos la paletica entonces de 40 personas que era un promedio de personajes que ingresaban a la carrera se cambió y en el siguiente semestre se abrieron dos cursos de ingeniería no antes visto en años anteriores si no estoy manera unos 100 110 no estoy muy segura pero si incrementó bastante bastante se llamó se logró lo que queríamos llamar la atención de las personas y mostrarles que que son que es una cultura que que somos pues no sé divertidos pronto extrovertidos entonces sí eso es lo que más recuerdo fue chévere hay muchas hay que tener en cuenta luz y que las empresas más valiosas su núcleo está en las tic sus servicios su infraestructura todo entonces como es el núcleo hace que nosotros seamos partícipes de muchas de muchos sectores sector financiero de la salud etcétera yo podría decir que actualmente hay cosas que vienen siendo un poco más populares cierto y yo podría hablar de de unas tres que ahora mismo están siendo como un boom en lo que es analytics que conlleva todo lo que vi data data science y bay y seguiría nube todo lo que es arquitectura de nube y todo lo que implementación y podría hablarse también de un poco de de inteligencia artificial en machine learning e internet en las cosas yo diría que que esas son oportunidades que se van a ir abriendo que ya no está como familiarizándose más con las cosas y nuestra presencia como mujeres en este tipo de sectores en este tipo de proyectos si yo me doy cuenta como mujer que hay bastante diversidad o sea las cosas no son como como hace unos años me imagino que eran solo hombres y uno como como mujer trata como de de ser una inspiración para las demás mujeres en mi caso yo tengo eh inspiraciones en en la oficina eh personas que yo siempre les pregunto en que puedo que me consideran ellas que puedo aprender yo que sea importante que pueda aportar tanto a la compañía o a las compañías a los clientes como a mí entonces eh yo creería que un resumen importante podría ser eh el entrenamiento constante y por supuesto afirmar que hay muchas muchas oportunidades para que para que todos una gran diversidad haga parte de de esta área eh nosotras como ingenieras de sistemas y las estudiantes pues tenemos ese reto no mostrar no como personas eh entusiastas extrovertidas eh inteligentes y yo creo que eso siempre va a captar la atención porque siempre te van a estar preguntando y va va a comenzar a cambiar y transformar las las mentes de las personas wow tú eres ingeniera de sistemas oh qué chévere y y te ven y entonces así se puede promover ese cambio de mentalidad además de que uno culturiza con el ejemplo y de pronto eh podríamos hablar también de una educación desde temprana edad eh para que vean y conozcan las disciplinas del STEM y que puedan hacer parte de ellas todos estamos en igualdad de condiciones ser mujer no nos implica ser mejor que los hombres estamos en igualdad de condiciones ya depende digamos de de un entrenamiento de la especialidad de cada uno queda tomar pero yo diría y no por hablar de feminismo sino más bien hablarlo de una manera general y directa no hay que victimizarse hay que seguir adelante mostrando el ejemplo inspirando a los demás eh tumbando los conceptos que tienen de nosotros y y trabajando en eso poco a poco qué es lo que me alentó a mí a estar en todo el medio de 16 de innova en en buscar estrategias para llamar la atención actitud actitud un excelente equipo de trabajo que comparta tu actitud y si no la comparte que esté abierto a escucharte y que esté en un apoyo constante entonces cuando ya hay una base comienza a dispersarse es que todo comienza a dispersarse y es ahí uno de los puntos que puede ser nuestro beneficio porque una vez nosotros lleguemos a esa influencia cultural estamos listos muchas gracias a todos para cualquier duda si quieren comunicarse conmigo mi correo es salcedo salcedo k salcedo y una k de karen a ron y norte punto edu punto los invito a que sigan entrenándose que sigan apasionándose por la carrera y a mostrarle a todos porque todos tenemos esa responsabilidad de ser ejemplo y demostrar que todos podemos llegar a un punto de estar inmiscuidos en el área de las típicos entonces muchas gracias muchas gracias lucy nos veremos en una próxima edición espero